Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Campaña 2. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y estamos aquí en 1768. Se me acaba la tregua con el papu. A vos le gusta palas el dinero. What the fuck? ¿Han vuelto a Malacca? Ah, no, no, vale, ya voy a Malacca. Si estoy yendo. Si te he llevado tropas, exclusivamente a Malacca. No sé qué pensar, porque por tumbar te vas a reír. Pero creo que tú eres el que queda. Jode, Persia. Persia, tío. Uff, uff, uff. ¡Lol! Me va a quedar la frontera bonita. Adiós, tío, tía. No se puede faltar un día. Un día, sí. Un día, hombre. Lo difícil es cuando vienes. Hombre, un día. Qu назад. Voy por todos. Tu, sobre todo, no hagas nada, ya me encargo yo. Bueno, menos en nada Oh, no pudo poner a Portugal de arriba, que maravilla Que maravilla el juego Bien Oye, muévete en Malaca, coño Que estoy, que estoy, que estoy No, estás parado sin moverte ¿Me estás criticando? Perdona, que yo soy el que mantengo el barco, eh Mira, mira Tú dime que hace en Malaca un edificio que quita autonomía y mantenimiento del estado A ver si te voy a hacer que rompe Toma, por lo has que juegas y no Págase luego al sacro ¿Al sacro? Lo que me vais a pagar para hacer un sacro Ah, bueno, aquí Me gusta la abraza ¿Cuál? Bueno, no te creas, así que cuando me dice que me va a dar dinero me va a miseria Es mejor cuando no te dice nada Es curioso como Palas está jugando con los dos bloques a la vez Ha liado de uno y el otro palo Ah, es lo que habéis conseguido aquí los de alrededor Hemos conseguido O sea, está flipando No sé Coño, todo lo que tengo al medidor está liado contra mí Es la excusa más barata que te has inventado nunca Tío, o sea, me has quitado Venecia Prusia, me he quitado Hamburgo Hungría se ha comido medio mundo Y no parado de ayudaros a atacarme O sea Has perdido cuatro provincias Pero que tenía una deuda de 18k por vuestra culpa Tenías una deuda de 18k Que esto es guerra durante cuatro sesiones y oídas contra los mingos todo el rato Y nosotros hemos estado en guerra contigo, ¿no? O sea, sí, pero eran guerras igualitarias Ah, o sea, eran igualitarias para nosotros No lo pregunto ¿Tú las veías igualadas? A la PSA O sea, tú solo tienes más ejército que yo Y estabais otros dos contra mí Eso es ahora, Palas Eso es ahora Nunca he tenido este juego contra mí Nunca Sí, sí Pero vamos, que eso Que siempre estáis quejando Yo reconozco, estoy jugando con los dos bloques ahora mismo Pues habéis pasado llorando de España toda la puta partida Y cuando he intentado hacer algo contra ella Me habéis atacado a mí A mí nadie me ha propuesto nunca hacerlo Ataque Nunca Te he dicho que atacábamos a España desde el primer momento Nunca habrás hecho el cual es Que te llevabas tú Claro, así por encima sí me lo has dicho, claro No, yo te he dicho que atacamos cuando quieras Te llevas tú De repente me atacaba a Prusia Y vas tú con él Hostio Palas, esa de conversación no ha existido nunca Ah, no? No ha existido nunca Nunca Para liberar Sajonia no estabas tú en la misma guerra Sí, sí, pero Antes de eso Lo que pasó es que me pusiste de rival No de que íbamos a... Porque hay una guerra Una regla De rivales Sí, sí, estoy de acuerdo Y te dije Te voy a poner de rival porque te tengo que poner Te lo dije Te voy a poner de rival porque te tengo que poner No porque te vaya a hacer nada No te estoy diciendo No te estoy diciendo Eso Te montasteis la peliculita Y ala, atacarme Pero si no te hemos atacado Ahora no lloréis Nunca te hemos atacado De film Ahora no lloréis Arthur, estoy haciendo un gelocidio cultural De esos que te gustan ¿En dónde? En África Estoy... No, es que no lo puedes ver Porque lo que... ¡Eeeeh! 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 ¡Este ahí ya! ¡Este estoy haciendo! ¡Mira! ¡Este fuera mucha pena! Estoy entiendo ¡Ah, no! Hay que usar cultura aceptada En el país Toda la gente es bien felices Ya se me ha ido el core ahí en mitad de Siberia ¡Qué asco de alimentos, tío! Ah, es que paradas tocan, ¿no? ¿Y tú por tu vez? A ver si me construyen marineros Y que hice tu límite Uesugi se tira también a la... Uesugi a mí no me importa Pero me gustaría darle el golpe final a él A mí no me hace más que daño O sea, yo si me dejas darle el golpe final No tenemos ningún problema Vale, el que le ha aguantado O sea, el que le ha pegado toda la partida ha sido yo ¡No! 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 Grande lacroso En la sombra siempre Cuando hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aquí tu pastéis Porque es que hay diez Y aquí hay doce Y aquí hay dos, dos, tres, ocho, nueve, diez Y aquí hay dos, tres, ocho, nueve, diez Y aquí hay dos, tres, ocho, nueve, diez Este es igual 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 Es peor que la carrera espacial Vale, ya vas tú a eso, ¿no? Sí. Vale. No sé dónde está el japonés, que también se había tirado aquí al cuello. Oye, voy a seguir... Pero por ahí tiene que andar. Haciendo desamortizaciones por mi país. Gran Bretaña contra Etiopía. ¿Qué sentido tienes? Pues que le han dejado a Madagascar. ¿Qué lancia del...? ¿Cuándo se ha visto Gran Bretaña? ¿No se ha visto Gran Bretaña? De hecho, históricamente... ¿Están invadiendo África? Nunca. ¿Dónde se ha visto... ...Nadie, Rusia? ¡Nadie, Rusia! Sí, estamos, ¿no? También lo he declarado. ¿Dónde se ha visto Gran Bretaña tirarse al cuello a una isla? ¿Dónde? Bueno. Han tardado poco los rebeldes. Ojo, ya voy, Portugal. Ya voy. A ver si tengo aquí también rebeldes. Pero ponte el pump of visor que le quitan res, hombre. Te digo. Yo que sé cambiar la capital de sitio, si lo ves muy agro. Me pide alianza y es que son militar y te lo pillé. Qué bueno. Pásalo por ahí. ¿Qué sirve lo de cojón pelo oficial, eh? Más 0-1 de presión. Pero vamos, a estas alturas yo lo hago bastante. Pero es que antes no se puede hacer, palito. Ya, ya. Pero quiero decir, es que ahora prácticamente todo el mundo va siempre adelantado. Otras me parecen mucho más tochas, como la de Discontent. Bueno, luego la de las colonias, por supuesto. Porque la de las colonias es una buena. Esa de las colonias de vosotros no la toquéis. Es mala. Yo otro te meteré en el de las colonias. Yo te puse Antavol de la línea o lo subió. Eso había metido alguien antes. Mucho. No soy put, Fabián. Vengo a trolearte. Hay algo que me meten ahí donde no los quiero, tío. Uff. Esa es la... Bueno, por favor, no mates tu rebeldes. Si tú un sueldo no mates rebeldes, te lo digo a seguir, no vas a hacer manpower, tonto. Hasta que al menos te pilles cantidad y ofensivas, no vas a hacer manpower. WTF? No, 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 no. He llegado antes. Bueno, un poquito para las claves, la verdad. Bueno, regular. Tendrá con su flota, que te hunde. Declifir a esa batalla. ¿Cómo que la ocupas tú antes? Porque tenía marcha forzada. No, pero si he llegado yo antes. Yo también la tenía Arthur es el host Creo que ha sido por dividir al ejército Y mover una parte a la flota El host soy yo Bueno, Arthur es el jefe Yo con una Está bien, no tiro más También dijo lo mismo Pero si ahí mira que bocado ¿Alguien te ha contado los más devolos En los que has dejado? Sí, 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 sí Intenta distraer la atención Lo peor es que yo te he aclarado Queriendo llevarme solo dos hilitas Pero una cosa lleva a la otra Mejor que lo tenga yo Que lo tengo en sus ibérico Habla por otro Soy el mejor ibérico del mundo Bien, no puedo piratear Quedará igual porque tiene 50 mil pesadas Pero me hace ilusión Madre mía, Blue Si estás viendo esto Ah, ya le he pasado fotos por Whatsapp Dile que le estoy haciendo más allá Para que la siguiente sesión Le ayudemos a recuperar todo A la épica, ¿no? Heredas las guerras, ¿eh? Si las haces pasar 78, qué guay Conquista contra el Indivino Si Vale, y con Manpower Bueno, en Cantabria Si quitamos la factoría Ponemos Manpower Vale, no sé De Sevilla Si se lo quito De la Etiopía Solo lo de aquí, ¿no? Le quito la factoría Ah, pero ya Ya le han volado lo de Lo de ahí Lo de abajo Pues vaya puta mierda No digan nada A ver si puede solucionarlo Pero va a costar De momento No sé Tiene un montón de tropa Estoy abierto a Transacciones Están las dos tropas Así liadas Estaría guay Estaría guay Mira, si te quito la producción Puede ser Manpower Y no me da Manpower El Teruel Sol Trato Es que no me leen, tío Sí, 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 te lo veo Hostia Voy Veo que era muy solicitada, ¿eh? Damos un segundo Que piense cosas Tío, el Manpower Tiene unos pocos enemigos La verdad Yo solo te tengo a ti Es como se ha llegado antes Porque todo el mundo pone Pobre Manpower Es como si está en guerra Ah, que se lo está tomando en serio Sí, me ha dicho un lugar Que se lo quiere comer De verdad Mira, ahí va Coge contra ti Seis car Uy, por favor, va ahí Tío, odio el chat, tío De verdad Odio el puto chat Yo te veo a ti He movido un ejército Y Petro se ha ido Pero mi ejército está asiliado A mí también Yo he llegado Desembarca en tu territorio Y se me ha quedado asiliado Vale Yo lo tengo ahí Por si me ha atacado Y... Por si me ha atacado Y... Por si me ha atacado Vale, me parece bien Está guay No creo que ahora si eso manda Al mundo colonial El ataque Bueno Hoy, 1770 Creo que es la hora, ¿no? No Que ando año Todavía no es la hora Ah, cierto No, ni siquiera Nice Queda un medio año Nice Nice Mira, tío Lo lento que va Que le den al ejército Como si me hubiera De WPA Vamos a dar por un step ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Percy? Que tengo ahí A un stack Que solo puedo sacar Con transporte Con cinco transportes Y tengo que ir de No, no, no Madre mía Menos mal que mis piratas En Goa Son más civilizados Que eso ¿Qué cojones? ¿Por qué me sale a mí Lo de... ¿Eh? Bueno Me estáis trobleando mucho Portugal ¿Pero qué estáis haciendo eso? Cabrón A ver Espérate que lo piense, tío No me dejáis pensar Tranquilidad Que me estés borrando Factorías Por límite terrestre Que hay que defenderse Sí, sí, sí Vamos Tú mira mis compañías comerciales Que hasta las que tienen uno de Manpower Les he puesto difícil de Manpower Borrando Factor ¿Qué? Las compañías comerciales Tienes un menos cien Eso Hay que ir Dan 250 de Manpower Algo es Sí Pero límiten todo Porque si no la vamos a poder aguantar Pero cuando tienes mil millones ya Yo de límite Sí No, de límite De mi límite no De Manpower De límite tendrás mil 500 o más Sí Dos mil millones Ya está No vendo más nada Que me quedo sin prestigio Macho Hace el comer Hace el comer Tío Piñetano Empezar a pedir de todo Que tenía Que tenía 90 Macho 90 de prestigio a la mierda Bueno Escandinavia ya no considera a Hungría como rival Ahora Pensaba que eran aliados Creo que han aniquilado Pero escandinavia así que Hemos llevado toda la partida En serio Hemos vuelto el puto general Menos mal que he pillado Hemos llevado a Hungría como rival Toda la partida Pero me preparo Escandinavia Madre mía En serio Horrible Horrible de verdad ¿Eh? ¿Pero quién ahora? No, no Escandinavia Tío A tope conmigo ¿Verdad que me han aniquilado tío? Pia Esto es en general Pues eh Tengo que morir Sí, que le voy a hacer Sí, se puede intentar ¿Qué trama Fabián Que es lo grande? Cuando Patitodo saque Cuando Patitodo cotille la partida Va a flipar con ¿Cuánto cotille la partida? Portugueses y Castellanos ¿El qué? ¿El que has dicho? Y cuando veas Las estadísticas Va a flipar con los edificios ¿Con tus? Con los edificios En plan Manpower En todo Hombre, con ahora lo que tenéis No, porque es que Ay, mira Aquí no me voy a ir A ver si Es que eres muy feliz Ganando 740 En Sevilla ¿Cuánto vale? ¿Portugues en Sevilla? 740 ¿Portugues cabrón? ¿Venera paga? Más tú que estarás ganando Calculo Unos mil Cien o así De las colonias Sí, ven Mira Dos mil No te jode Pero si ganabas 945 La que pasaste Yo no Admito eso Con suerte En España ¿Quién eres? María Teresa de Alba Es mejor Prima de la Duquesa de Alba Doña Cayetana Que en paz descanse La invito a jugar a la MP Pero no quiso ¿A quién a Doña Cayetana? No, menos Vale Yo aquí tengo que poder construir una factoría ya Vale Nueva Cayetania Y en Baneo Prusia ha nasionado como una de los rebos Hasta aquí llegó El sueño comunista revolucionario De Vibor No me arrepiento ¿Qué hace Escocia en Etiopía? No lo he dicho ¿Escocia también? Sí, sí ¿Qué hacemos trabajo ahora? Me siento idiota Construyendo el edificio de Parque Porque hay una provincia Del Sacro Imperio En mitad de Canadá Pregunto Es una larga historia Brabantina Es una larga historia Brabantina Pero he intentado vender A Escocia Pero no me deja Nueva Asturias Etiopía Acepta la paz Madre mía Tío, cómo ha volado Que ha volado tremendamente Normal Ah, mira Ahora se la puedo vender O sea, yo si viniese más a menú No le pegaría Se lo va a Ya, bueno Tampoco te ha contenido mucho Los días esos que el otro no venía y tal O sea, vamos Quiero decir a la hora de No, ya no Porque es que si faltas tantos días Claro Tampoco voy a estar Y el Vendado Oí que como una provincia Porque no sé si te voy a poder atacar Hasta dentro de 40 años O sea, de hecho Hubo tres días que no vino ¿Sabes? Por la cruz Y no le declaré a las ideas Para joderle Ni romperle alianzas Y se puede hacer ¿Qué ha hecho? Que le he ofrecido una provincia Por 400 Que es el máximo Y me la ha comprado Hay un pretendiente En tu muda Y ahí ahora es rusa La de la rusa Eh, portugués Tengo un pretendiente Ahora será de la Escocia Si quiere, vamos No te creas los míos, tío Eh, no, tío Es que tienes Oh, espera Si está en Bermuda Lo puedo aceptar Para cuántos tengo Bueno, lo voy a hacer Si tiene menos 100 En el asedio Es que no trae ni cañones El hombre, tío Trae caballos Con caballos O sea, sería las cosas Tampoco le voy a sacar De su error Uy, España Entraría en un pego En un comportamiento Tiene que jugar en tu cabo Es que tío Tiene 3, ¿no? Así que quiero Mi prestigio Dios, que a mí, Navia Es que te la estás ganando Muy gorda, ¿eh? Sí, yo qué sé Dame Estoy mirando Si tiene tío Pilla más cosas Pero no me va a dejar Me quitar Joder, otra vez, ¿no? O sea, está ganando Tremendamente No para, tío Desde que ha empezado No para Déjame, por favor Pasa, tío Porque te hable Que hará cosas O sea, que hará Tramear esas cosillas Yo no le voy a ayudar Y Rusia creo que tampoco Se ve Déjame Mentiroso A fulanes Altur Mira lo de Anteopía Fuf Fuf Bueno, lo que Lo va a llevar Supongo Se ha metido Estaja un poco Que tiene ahí una islita Bueno, se ha abierto Ahí un poquito La isla Borbón Muy bien Esto lo voy a liberar Que pena Que pena Que no me importe Hombre, yo tengo Procuchillas Al español El español Para Uff Que pena Me ha costado 339 Pierras Tengo 100 militares Que por cierto Muy mal lo de la isla De Borbón Que tenga frutas Tío Debería tener mar Te dice Mira Es la Ah, coño Ya, coño Esa que lo sabe Diciendo Serio Oye, que a mí me jodió Mucho Cuando pillé Esos territorios O sea Cuando colonicé Por ahí Y la isla Esta Con la de Mauricio Le salió Pescado Muy sustante Por todo lo que Debe conmigo Que si le hacen un fe Que seas tú Sí, ya te la haría Tiene la misma Hostias Que ni siquiera Hay guerra Que es Unión personal Con Portugal Nunca diré que No, no Unión personal Con Portugal Comproís La pago bien Pero si ya tiene una ¿No? No le vendiste Te la vendió Garzoluna Estás matando católicos Sabían que hace Hombre Estoy haciendo Expropación a la iglesia Buenita Bonita Sin un territorio En algo bueno Tendrá La desamortización Pero unos añitos antes Hay más tío Que me quita el límite Un estamento Que me quita el límite No se admite Como estamento Compro con oro Y amor Esa soy No les voy más El deseo De libertad Jerisiana Que ahí Va yo Me gusta más Meterlo En Nueva España Perdón No, en Nueva España Es que Le mejor olor Hay una provincia Por ahí Que necesita ser mejorada En plan Lugentemente A romper edificios Para meter límite No, hombre Lo que tienes que hacer Es romper edificios Para meter manpower Escandinavia Papal Qué raro No, pero es manpower Parecido Pero Aquí sí que puedo meter manpower En límite Yo es que metería manpower En todo Es que un 100% Es una barbaridad Es que no, pero es una barbaridad Aquí también Aquí Anula el penalizador Está ¿Qué? Que anula el penalizador Claro A ver No es el trollo de mi vida Pero yo qué sé Bueno Es que No sé cómo No sé si lo anula Eso míralo Porque a lo mejor Autonomía va después Entonces no sirve Para absolutamente No, no, no Ya me lo tengo mirando No te preocupes O sea que llevo un tiempo Al principio lo hice Con lo de los marineros Y entonces es aditivo también Autonomía Añade sin más O sea que si una provincia de 1 Te añade 250 En una de 0 De autonomía Y en una de 100 De autonomía No sé si me Entiendes más O sea que quiero decir Que da igual que tenga autonomía En la provincia Te añade ¿Qué sentido tiene eso? Entonces la autonomía No se aplica sobre Marineros Manpower y marineros Sí Te entiendo perfectamente Eso está mal hecho Bueno pues nosotros vamos a hacer una pausa aquí chavales Espero que os haya molado el capítulo 772 Ahora sí Ahora sí Nos vemos en el próximo capítulo chavales Un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!